Hola y bienvenidos fans de Lovia Games, soy Lovia Toro y estamos aquí en Final Fantasy 4 de After Years Continuando donde lo dejamos, en el anterior episodio comenzamos la aventura del sabio Palom Palom y su aprendiza Leonora, Leonora obviamente me acordaba Y ahí estamos, dándolo todo Bueno, Leonora tiene que aprender a hacer magia negra, por algún motivo Ah, no ha muerto, oh, que mal Que mal, se ha morido Os subestime Bueno, Leonora está aprendiendo a hacer magia negra para ser una adepta y Palom está enamorándose de ella poco a poco A pesar de que es un engreído Me gusta el personaje, me gusta la definición de Palom Vamos a poner a Leonora Que mola más, es más mona Y es nueva, que eso siempre gusta Y ahí estamos Oh no, Flanes Ah, fuck Fuck Me he equivocado Ah, vale, da igual Como hostias Ah, está el lobo Ah, vale, vale, vale Oh, mira, gracias Ya verás como, aquí están, bueno claro, aquí están los eléctricos, ¿no? Aquí hay que hacer lo de rayo Oh, me van a matar Te vuelve a tocar No dejaré que mi ego me traicione Era la voz esa No me lo digas, hazlo Jolín Palom Vale Leonora tiene la voz así como con viento Venga, a ver Oh, fuck ¿Qué está pasando? Ah, mierda Me van a matar Me tarda demasiado No Ah, venga ya Me va a comer dos más Es que me va a comer otro, tío Entonces ya O evito uno O es que ya no puedo ¿Tengo pociones? Creo que tengo pociones Vale Me da para aguantar un ataque, ¿eh? Solo uno Venga, 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 venga Hostia, venga, 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 venga Uh, toma ya Es más un este de cálculo y tiempo que de nada, ¿eh? No es un combate El boss final va a ser un bit Van a ser seis enanos Leonora ha aprendido electro Palom está ahí sintiéndose mal Porque Leonora aprende hechizos básicos Lo he conseguido Aprendió Toxis por su propio pie Bueno, ahora se puede decir que dominan los principios básicos de la magia negra Pero no creas que es el final Solo has llegado a la línea de salida Sí, sí, Palom La magia negra es conocer las propiedades de las cosas Sus debilidades y sus fortalezas ¿Qué tipo de magia funciona mejor contra cada objetivo? Tienes que empaparte de ese conocimiento que es mentira Porque en momentos anteriores le has tirado piro a un bomb y ha muerto Sí, supongo que es todo cuestión de entrenamiento Eso es Y si no tienes un talento natural para ello Simplemente tienes que trabajar más Palom, eres un cabrón Por favor ¿Qué edad tenéis? ¿20 y 23? Bueno No, porque ¿Qué edad tenía? Son mayores ¿Qué edad tenía? Han pasado 15 años ¿Qué edad tenía Palom cuando empezó Final Fantasy IV? Venga, a ver el boss 12 minimaos Tienes que matarlos solo y a un punto de vida Y cada uno tira 3 hechizos por turno Y además cada uno hace un elemento Y algunos que son elementos que nos ha aprendido Buena suerte Parece que es el último piso Sí, lo es Veamos El sello monástico de las olas Mis mismas palabras talladas en este pedestal Pues menuda tontería Así que basta con llegar hasta aquí Si eso es todo lo que hace falta Para convertirse en adepta de Troya Entonces cabe preguntarse por qué Para ya, por favor Puedo gritar porque no hay nadie en mi casa Puedes decir lo que quieras de mí No me importa Pero cuando se trata de las adeptas No toleraré que se las insulte Delante de mis narices Oh, qué guay Me gustan Están bien definidos los personajes Leonora O sea, son un poco básicos Pero están muy guay Desde luego me gusta más Que la amiga Que la hija de los enanos Y Rivia Que es ahora mismo Bastante tonta Me encanta lo amable Que ha sido todo el mundo En Troya con alguien Tan extraño como yo Quizá no lo parezca mucho A una especie de prodigio mágico Como tú, pero Lo siento No pretendía burlarme de ellas Pero escucha Seguramente sea mejor para ti No tener un talento natural Si eres un prodigio Lo que consigues Es volverte perezoso Y dejar de ponerte a prueba Para mejorar Lo que te pasa a ti, ¿eh? Cacho mierda Palom Solo digo que no debes conformarte Con lo que eres ahora, ¿vale? Pero bueno Vamos a volver Te espero un puesto de adopta Hombre, pero leer Lo que pone ahí, ¿no? Vale El sello monástico Son las mismas palabras Traeadas en... Ah, vale ¿Qué es eso? Ya está What? O sea, realmente era eso El sello monástico Son las mismas palabras Traeadas en este pedestal Qué buena forma De no hacer 20.000 sellos Y dejarlos ahí, ¿no? Oh, no Oh, no No ha muerto Al otro guapo Bien Eres útil Vamos a coger los objetos De aquí, ¿eh? Estén donde estén ¿Qué? ¿ys a eso? ¿Y aquí? ¿Nani? ¿Nani? No. Nani ¿Nani? 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 waaat 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 muy útil cariño no en serio como paso por aquí no sale no sale que haya un camino what no era un boton aquello eh no me dejaba pulsarlo the fuck eh eso si que es un boton no no a hacer la mano total luego a la salida hay un este de de curación nivel 20 tu te crees jolín a morir o o o hay no bueno eso si que si 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 que lo hemos hecho se han abierto las 4 no entiendo panacea y ya creo que ahí arriba también habrá agujeros nuevos oh no se ha abierto ah solo puede ser una cada vez ah vale 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 ya esta osea le doy a este y entonces se abría esa de ahí joder que es necesario pero vale total los combates consisten en paloma hace hielo y mueren todos vamos osea las rayas de hermes caballo no se para que hago esto si solo me dan mierda osea no se solo me dan puta mierda no entiendo osea 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 a callar osea espera cual he abierto quiero coger lo que hay aunque sea aunque no se una ración de cerdicolis voy a ir a cogerla a ver vale esta puesto aquel entonces me tengo que ir alla ah pero no hay camino fuck donde esta el camino si que esta aqui a la derecha joder cuantos planes tu venga venga por dios me ha dado un flan arco iris al final ya veras y me voy a cabrear como me da un flan arco iris me voy a cabrear mucho ah vale coño aquí what what directamente entonces turbo ether engaño engaño y roquete de sabio mas mierda me encanta por favor dadme mas oh dios dejad de darme mierda por favor esto ya no queda nada mas y la otra puerta para aqui no no pero en serio esta sala joder que haya algo no se algo que recompense minimamente el pararse a mirar cosas es que no hay nada un monton de de mierdecilla de objetos varios que dices no valen para nada no se a lo mejor yo soy un loco pero es que esta como todos los objetos muy desvalorizados esta como pues estan estan puestos al azar la cola la adamantita encontramos ahi en un en un cofre ahi porque si y luego esto que esta como super escondido y tal no hay nada no se distribuyeron los cofres como al azar dijeron esto aqui esto aqui y a vender parece que este hecho con prisa esto de este juego me molesta mucho por ejemplo un ejemplo hace poco vi la pelicula dragon hill la colina del dragón no esta mal esta bastante bien se puede ver la vi y luego vi me enteré que habia una secuela y la vi la secuela y me di cuenta de que la secuela tenia como 20.000 animaciones en plan animaciones recicladas de la primera pelicula eran un monton y super exageradas de hecho incluso diria mas de un de una escena a otra se repetia la animacion osea el personaje hacia lo mismo pero claro como estaba doblado pues lo doblaba otro diciendo otra frase pero dices joder de verdad tan poco dinero teniais para hacer esto no lo hagais si lo vais a hacer mal no lo hagais no se pero si fue un horror estaba super mal hecho pues esto igual es como bueno tenemos el juego 1 tenemos los assets vamos a hacer una segunda parte con lo mismo pero con dos añadidos pues es lo mismo sabes no me ha escrito la historia sabes pero yo que se es lo mismo ay dios que cínico oh no bombs un momento si leonora tu sube nivel luego todo esto va a valer para los niveles que estoy subiendo y tal o ya es como que da igual no yo creo que después de esto quedará otra mazmorra no ay de verdad tengo que hacer la 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 esta al revés es que oh por favor ser imbécil no lo había visto que tenía que teleportar jol jol ay que volver andando eh chocobo o po 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 p por y acá ¡Dábelo! ¿Quieres uno, Leonora? Espera, debe ser Palom ¡Ja, ja, 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 sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Espera un momento! ¡No podemos perder el tiempo aquí! ¡Madre mía! ¡No me lo creo! ¡En serio! ¡Really! ¡No me deja! ¿Y sientas tú? ¿What? ¡Ah! ¿Y sienta Palom? ¿What? ¿What? ¡Qué suerte que lo he intentado! Yo iba a dejar de intentarlo ya Esto tendrá consecuencias Que Palom desobedezca a Leonora ¡Ahí! Podemos hacer la malda Y que sea Leonora la que reciba el baile Pero... En serio Pero... No lo veo bien No lo veo muy bien Está bastante feo, la verdad Que sea Leonora la que... ¡Hácelo con Palom! ¡Hácelo con Leonora! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, son los dos Ah, vale, bien Pero de verdad que ya ha entrado a su gusto ¿Van a salir tíos? Ojalá salgan tíos Ah, solo va Palom No puedes coger a Leonora Solo va Palom Ojalá salgan tíos Es lo que me esperaba Oh, dios Oh, no Oh, ¿por qué esta música? O sea, esta música es como... Demasiado dramática No es lo que pretendo ¿Por qué? ¿Por qué es tan dramática? ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Le, le, 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 Aurora! Lo siento Porque es tan dramática esta música Adiós Pero, pero... ¡Ah, para allá! Se lo... Se lo... Se lo... O sea... A ver... A ver... Se lo han follado Pero súper duro ¿Estás bien? Esto... Esto ha ocurrido Se va a disculpar Por favor, no me mires así ¿Se va a disculpar por haber venido o qué? ¿Tiene una cara de pisé? ¡Hostia! Este momento ha sido buenísimo, ¿eh? ¡Ah! ¿Por dónde se han metido mis adorales bailarinas? Ha sido buenísimo ¿Ha sido suficiente para hacer... Sí, 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 sí Ha sido suficiente Ha sido buenísimo Pero, de verdad ¿Qué va a haber aquí? ¿What? El cofre de tesoro Lo contenía Lalijó vigoroso ¿Qué es eso? Mostrar el libro de Leonora Sí Que es un lalijó vigoroso Es que no sé lo que es ¡Oh! ¡Qué desagradable! ¿Qué es? ¿What? ¡Ah! ¡Lo ha tirado! Coge el libro y lo tira ¡Oye! ¿Qué? Nada ¿Qué es un lalijó? Es que... ¿Qué es un lalijó? ¿Quién está muerto? ¿Quién está muerto? ¡Apalon tiene uno de vida! ¿Qué es un lalijó? ¿No tengo uno? No, otro personaje tenía otro ¿Qué es un lalijó? ¿Qué es un lalijó? Aquí guardo una mercancía Bastante especial ¡Oh, Dios santo! ¡Eh! Tarjeta de miembro 5000 Hemos tenido la taberna de la reina La taberna de la reina ¿No es este? ¿No es esta? A lo mejor si usas este Sí que... Ocurre la fantasía Un momento Sí, ahí está La tarjeta de la reina ¡Oh, que hay más! ¡Madre mía! Pero, 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 pero ¿Qué va a pasar? Es que... Me espero cualquier cosa A este juego ya El emperador ¡Oh, Dios santo! No hay mapa Lo cual me asusta un montón Bienvenido al espectáculo Está a punto de comenzar Por favor, disfruta de tu estancia ¿Qué va a ocurrir? Es que puede ocurrir cualquier cosa Estoy muerto de miedo ¿Qué va a ocurrir? Es que puede ocurrir cualquier cosa Me pago a 5000 Vamos por esto, por favor Espero algo muy guay ¡Ay, Dios! Tengo mucho miedo Muchísimo, muchísimo Tengo muchísimo miedo Vale De momento son normales Hay más en las esquinas O sea, este es el baile bueno ¿Qué viene a por mí? ¿Qué viene a por mí? Aunque sí ¡Oh, Dios! Leonora está muriendo Pero muy fuerte Y palón también Pero por motivos distintos ¡A Dios que se la llevan! ¿Por qué se la llevan? ¿Por qué se la llevan? Va a bailar No, por favor ¡Uh! ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué? Está embrujada Entiendo algo así No entiendo nada De lo que está pasando Ay, Dios santo bendito Pero Leonora es desviana es canon Pero Ay, Dios Ahora de pronto Ya lo digo Empieza una animación Súper guarra Está ahí follando Entonces Ya está 5.000 pavos por esto Bueno, ahora la conversación ¿No? Esa era lo importante Buen Buen trabajo Esto es embarazoso Pero una de las bailarinas Estaba un poco perdida Por favor No lo vuelvas a mencionar ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué acaba de pasar? No estoy entendiendo nada Es la parte más bizarra del juego Fuck ¿Por dónde será? ¿Qué ha pasado aquí? No estoy entendiendo nada Esto te podría gustar Leotardo de reina Máscara de reina, guantes de la reina Oh, que guapo Pero vale demasiado dinero Vale como un huevo de pasta esto Látigo de la reina Ay, Dios Espérate Máscara Leotardo, Máscara y guantes Oh La reina es una dominatrix Es un traje de dominatrix Es un traje de dominatrix Oh, pero Pero que le pasa a este juego No 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 me digas esto Hay que volver Hombre Pero por favor, ¿qué está pasando? Pero Pero Espectacular, impresionante Me estoy Me estoy Viendo muy arriba Con todo esto He visto que hay un sitio Mejor que este Pero no creo que sea verdad Lo hay, lo hay, lo hay Es canon Oh, que no puedo Oh, Dios Oh, Dios Sigo teniendo Un momento, un momento Por orden Sigo teniendo Los carnets, ¿no? Sí 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 Vale Vale Vamos a Terminar Aquí Vamos a pasarnos el resto Y Luego Volveremos Pero vamos a volver Lo aviso Vamos a volver Y muy fuerte además O sea Que la reina es Oh Que la reina es una dominatriz Que eso es canon Que es canon He visto cosas, tío He visto muchas cosas Bueno Eh Sí Tú tenías que convertirte En sacerdotisa O algo así, ¿no? En adepta Ostras ¿Cómo se les ha ido la flapa? Sí, sí Yo sé que eso está ahí, ¿eh? No se me va a olvidar Hombre Allá abajo hay que bajar Pero falta como Veinte mil guiles o así Porque allá abajo habrá para comprar Sí, sí, sí La canciller ¡Ja, ja! ¡Iguasona! La canciller La canciller a ti Le das con el látigo De pronto O sea, te alejas Y de pronto La pasas detrás de ella Y le haces así con el látigo ¡Pah! Y hace ¡Aaah! Un gesto instintitivo He vuelto de la torre de las pruebas Sí, de la torre de las pruebas ha vuelto ¡Ja, ja, ja! De ahí es Seguro ¡Ah, Leonora! ¿Qué pronto has vuelto? Sí, sí Prontísimo ¿Y el sello monástico? Sí Toqué el pedestal de piedra con la torre con esta mano Las palabras grabadas en este pedestal son el sello monástico ¡Ah, se te ha pegado en la mano! Muy bien Sabía que tenías el potencial adecuado No, todo ha sido gracias a Palom Bueno, estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Si Porom hubiera venido en mi lugar No lo hubiera abierto en un ataúd Si la verdad es que sí Dos magas blancas ahí no vale hispana ¿Qué? Mi señor Palom ¿Qué quieres decir con eso? Porque la torre de las pruebas tiene monstruos y guardas Y todo eso en su interior No las tiene No se supone que las tiene ¿Por qué las adeptas necesitan magia negra? ¿Por qué necesita Troya todo esto? No tiene que haber monstruos En Troya necesitamos saber defendernos ¿Qué? ¿Esperáis que os vuelvan a robar vuestra vida? ¿Ha dicho que no necesitáis saber defendernos? Siempre existe esa posibilidad Tenemos informes de todo el mundo Sobre ciertos reinos Están embarcados en asuntos sospechosos ¿Y qué reino es ese? Pues hay cuatro O Palom Por favor, hay cuatro Y son todos amigos tuyos No creas decir Balonia Pero que hay cuatro reinos Palom ¿Qué? Estarás de broma Lamentablemente es la verdad Mi señor Palom Eso es ridículo Se si nunca haría algo así ¡Palo! Discúlpame Debe estar cansado por su largo viaje Es culpa mía por causarle tantos problemas Leonora Seguro que también estás cansada Puedes retirarte si quieres Tómate un descanso Sí, gracias ¿En qué piensas Palom? En que necesito 10.000 guiles Ahora te espero ya Palom lo siento No hace falta que te disculpes por nada Pero Mira, es posible que las adeptas necesiten una manera de defenderse y proteger el cristal Pero me niego a creer lo que dicen de Baronia o de Cecil Estás bien Palom Puede que solo estés cansado Los dos deberíamos descansar un poco Sí Perdón Voy a ir a sobar juntos Aquí es Puedes usarla como quieras ¿Cómo? ¿Eh? ¡Ah no! Vaya ¿Qué es ese Lord? Es la enfermería del castillo Vale Tiene sentido Supongo que te querrás curar esta bocaza que tengo El castillo de Troya suele estar vetado a los hombres Así que solo te he encontrado esta habitación Tú también necesitas descansar Vete a dormir De acuerdo Hombre, vetado a los hombres no O sea, simplemente no No sé No dormís Yo No lo digas Que no sé lo que estoy pensando Buenas noches Uy, que cerca ha estado todo esto De ser un horror Ay, le gusta Pensaba que iba a decir Déjame dormir aquí Juntamos las camas Ojo Gracias Palom Uy, es que ya esto se está saliendo de madre Me espero cualquier cosa ya Se ha ido de madre Cuando compramos el segundo carnet Se fue de madre del todo Ese bulto Es tu varita, Palomo Hubo un tiempo en que Baronia Se llevó los cristales por la fuerza No hay duda Nada menos que Cecil Estoy metiéndome al personaje Nada menos que Cecil Fue el que se llevó el cristal de agua de Misidia Pero al final todo acabó siendo cosa de Golbez Y Golbez ya no está Desapareció con la luna La luna No habrá terminado ya, ¿verdad? Pero siempre ha habido dos lunas Solo que una era más pequeñita No sé qué decís que hay dos La luna, eso es No me puedo quedar aquí Siempre ha habido dos, ¿no? No sé Vaya Palom ¿Qué pasa? Siento haberte despertado Yo Puede que no me creas, pero ¿Qué pasa? El cristal Tiene miedo Lo sabía ¿Tú qué vas a saber? Palom, ¿tú también lo sientes? ¿Dónde está el cristal? Más allá de la cámara de las adeptas Pero si sabe dónde está perfectamente Palom Vamos El cristal tiene miedo ¿Me da miedo? Ojo Vamos a hacer una fantasía, ¿vale? Voy a guardar aquí Por si luego No me dejase Volver Para la taberna Porque yo por mis narices Que a la taberna voy, ¿eh? Pero vamos Me ha gastado 17.000 guiles En todo eso No habéis descansado mucho, ¿no? Pero la siguiente cámara es la del emperador No hay emperador en Troya He traído conmigo a mi señor Palom He guardado por si acaso esto se adelanta demasiado Luego podamos volver aquí Mi señor Palom, me temo que tengo noticias preocupantes Mientras hablamos se acerca a la Troya de aeronaves de Baronia ¿Qué? Parece claro que su objetivo es el cristal de la tierra que poseemos ¿Y qué queréis? ¿Y queréis que lucha contra ellos? No te pedimos eso Debemos esperar a ver cuál es tu próximo movimiento Mira, creo que subestimáis lo que puede hacer Baronia Dejad que guarde el cristal ¿Palom? ¿Qué piensas hacer con el cristal? No voy a hacer nada con él No os enfrentéis a los soldados de Baronia, ¿vale? Decides que un bandido ha robado el cristal Y he cerrado el juego sin querer Pero... Voy contigo Solo serías un esto... ¡Hala! En tu boca No puedes decirle Con las adeptas serían más útiles O sea, solo serías un estorbo O sea, es mierda Que lo es, pero joder Soy un adepta que sirve al cristal de la tierra Sé que no tengo mucha experiencia Pero da igual Tengo que cumplir... Uy, joder, y lo hagas es Tengo que cumplir con mi deber Proteger el cristal Ya lo has dicho Muy bien, Leonora Te confiamos el cristal Me mejor que lo tenga una adepta Que lo tenga el tonto este, ¿no? Me aseguraré de que esté a salvo No era verde el cristal de la tierra Mi cabeza era verde Iré a por el cristal... También es que creo que el de la tierra nunca lo he visto Nunca lo había visto en el juego Como está Se ve ahí Cargando Tienes el cristal de la tierra Debemos darnos prisa ¡Alto! Por ahí no ¿Qué? Oh, oh Ya han llegado ¿Dónde está el cristal de la tierra? ¿Qué has pensado hacer con el cristal de la tierra? ¿Hay alguna razón por la que debería contártelo? El cristal de la tierra es símbolo de Troya Me temo que... Me temo que no podemos creerlo con tanta ligereza ¿Es esto lo que sé si el rey de Baronia ha planeado? No tengo por qué contestar a especies inferiores ¿Especies inferiores? ¿Pretendes insultarnos? No estoy aquí para discutir ¿Dónde está el cristal? Llegamos tarde No hay a dónde huir Hay un pasadizo secreto Por aquí Ahora llegamos a la cámara del emperador ¿Un pasadizo oculto? ¡Ah! El que se veía a la derecha ¿Pero cómo hemos llegado? Las adeptas construyeron esta vía de escape Por si alguna vez pasaba algo como esto Pensaron en todo, ¿eh? ¡Eh! Es verdad La cámara que está a la derecha Seguro que no tardarán en encontrar este pasadizo Yo no pude Bien Entonces tenemos que correr todo lo que podamos Antes de que ocurra ¿Y a dónde lleva este camino? Lleva bajo tierra A una salida cerca de la entrada del castillo Bien Entonces sigamos moviéndonos hasta que salgamos ¡Wow! La música de pronto se ha parado ¿Nani? Ojalá, tío Ojalá ¡Eh! Flechas de hielo Cabaña ¡Mierda, tú! De verdad Estos objetos Es que No tienen sentido de ¿Es un lalijo vigoroso? ¿Qué es? De verdad Lo voy a buscar en Google Que es un lalijo ¡Ay! El tonto No tengo pasta Lamentablemente ¿Cuánto llevamos? Llevamos 39 minutos Hombre, hombre Aquí hay que jugar Aquí hay que jugar Vale, voy a guardar en la 1, ¿eh? La 2 la voy a dejar así ¿Cabaña? Estamos bien Estamos enteros No hay falta algo Nada Vale, ya se viene mazmorra, ¿no? Eh, bueno Da igual ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? Me ¡Oh, no! ¡Jolín! ¡Jolín! Pero, pero ha visto mi vida No, su enojo con esto No vamos a sacar guiles ¡Jolín! Ha sido durísimo esto Eh, nada por aquí Nada por aquí Ay, para los caimanes hielo ¡Jo! ¿En serio? Los 4 abocados Da igual Y tú un montón de guiles Demasiados Wow Eso es seguro ¡Ya! ¿Está de ahí? Como por aquí Es mago sólo... No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tendría que haberlo caspeado luego Sobre la mujer directamente ¡Saca! Madre mía Que ya remata, ¿eh? Muy bien, muy bien, que ya remate Estamos bastante bien, ¿cómo llevo? ¿Itequiles? 5.000 Hace falta Muchos Quiero comprarlo todo, la verdad Así que hace falta muchos más ¡Oh, qué bien! ¡Oh, no! Espera Quiero ver primero por donde no hay Vuelta atrás O sea, por donde Quiero ver primero por donde se puede volver atrás Para cogerlo todo Ultra poción Aire ártico Nada No da igual No da igual Esta zona me recuerda un poco al Palacio de Bajamut en el Final Fantasy 3 Anda ¿Esto ocurre al llegar a sitios? ¿O ocurre al pasar cierto tiempo? No sé, parece muy... ¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? Espera Espera Will, el sacerdote Esta cosa se llama Will, el sacerdote ¿Qué? Ponle tus huevos ¿Y eso? Mierdas Toma Will, el sacerdote O sea ¿Qué? ¿Will, el sacerdote? Tenía historia Es un tío Con un montón de lore ¿Por qué tanto objeto seguido? Por favor Pero ¿Qué valor tienen los objetos? Es que no lo entiendo No sé si son valiosos O si son inútiles ¿Me los dais en momentos tan random? ¿Qué? 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 Ok Bien Una gorra de cuero Lo no es nivel 20 ¿Paloma es nivel 20 o así? Casi Oh fuck Espérate que esta parte es grande Ahí no hay nada ¿No? No Me voy a dejar algo seguro Pero Algo me dejaré Da igual Es por aquí ¿No? Vamos a dar una vuelta Pequeña Nada de nada Ya Viene nivel 23 Bueno Ojo ¿Por qué? No entiendo esto Qué porque No entiendo esto A mí I Viene nivel 21 Creo que era la electropé. Sería imbécil. Vale. Bien. Si me pone ahí el total de Aguiles. 6.000. Muy bien. Uh, faltan, faltan, eh. Hacen falta todavía muchos. ¡Ah! Me muero. Ajá. Bueno, al menos les sobran los puntos de magia. Tienen un montón. Eso también. Si tuvieran menos, sería más problemático. A él son dos magos. Si tuvieran menos, haríamos poco. ¡Adiós! Bueno. Mierda. Mierda. Bueno 310 Es que no es mucho siquiera Siento que el boss está a la cerca Jolín Bueno, este es más corto El canal de Troya El canal de De Baronia Todos tienen su canalito Otra vez Espera Hácelo bien ahora Sube un montón Subida Vale Nada por ahí ¿Será por aquí o por abajo? Es por aquí O sea, por aquí ahí está el secundario Como sea el pulpo Como el boss sea el pulpo me enfado El pulpo 2 Ay Dios Dos pulpos El octokraken Del infierno A ver si se puede bajar por aquí Anillo de rubí Más de lo mismo Va a ser el pulpo ¿Verdad? Va a ser el El octokraken del infierno Eh, me ha quitado las flechas de rayo No quiero Me molan más Hacen más daño Hay más débiles al rayo aquí Por ahí habrá algo Me da igual Con esto No me pillo Me supongo Me podrían dejar descansar Antes de Ponerme contra el boss Pero yo que sé Este juego es tan aleatorio a veces Hala 8000 guiles Me estaba acercando Peligrosamente ¿En serio? ¿Desde aquí? ¿Tan a la vista? ¿Sabéis que un caimán Podría subir por aquí Y molestar a la ciudad ¿No? ¡Hola! ¿Se ha esmayado por algo? ¿O simplemente se ha tropezado? ¿Algún perseguidor? ¡Ah! Nadie va a comentar el asunto Vale ¿Algún perseguidor? No Parece que aún está en el castillo ¿Algún perseguidor? No ¿Qué pasa con las adeptas? No son tontas ¿Sabes? Seguro que no te hacen nada Para que la situación empeore Las respetas ¿Verdad? Jolín Hombre Sí Pues ten fe en ellas Lo haré Venga Tenemos que salir del castillo Es que no sé cuánto Queda ¿Hay algún lugar En el que podamos huir? ¿Qué tal la cueva magnética? Oh jolín Tendremos que contener A los perseguidores allí ¿Y dónde está? ¿Tú no has ido? Ah no Claro Es verdad Tú ya eras piedra Cuando esto ocurrió Jajajaj Está al noreste de Troya El viaje se puede hacer Por Chocobo Negro Esas estribaciones Septentrionales Del bosque Chocobo ¿What? ¿Desde dónde? Parece un buen plan Pregunta ¿Puedo ir ahora? Vale O sea puedo ir O sea puedo guardar aquí En el segundo archivo Voy a guardar aquí Y aquí Ok Vale Llevamos 57 Lo vamos a dejar aquí Y próximamente Un más Seguramente el siguiente lo terminemos Un sabato Y hasta la próxima Adiosito